Atento, arrancan los competidores de la octava carrera en Goffrey Impar, la partida es lenta para el siete, se queda último, salta rápidamente por la baranda NARF a tomar la punta, ataca Szilardi y se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera aparece Cachur de Tyne, en el cuarto por dentro es Wyatt Speed, luego trata de meterse Discretion en la pelea, junto a este trata de acercarse a Overtaxe, penúltimo para el seis, Elusimi Shift, mientras que el número dos, Aronau, se ha quedado en la última colocación, NARF está adelante, Szilardi lo controla medio cuerpo en el segundo, en 21-4, el primer cuarto de milla, Cachur de Tyne está en el tercero, en el cuarto por el centro viene apareciendo el caballo Wyatt Speed, hace lo propio el número tres, el caballo Discretion cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, es la octava competencia de la tarde, por fuera Szilardi está desplazando, se resiste NARF por la parte interna y trata de colarse Wyatt Speed por segunda línea, Wyatt Speed contra Szilardi que se defiende, Wyatt Speed corre mucho con Chantal inmenso, los pasó de viaje, ganó el tres Wyatt Speed. Segundo, Cachur de Tyne, tercero para Szilardi, cuarto para el caballo NARF. Cachur de Tyne, tercero para el caballo NARF. Cachur de Tyne, tercero para el caballo NARF.